Ex, Maricia, Vinicius, Verónica, mucha gente, ya empieza a entrar. Bienvenidos a todos y a todas a este webinario en el que hablaremos de... Bienvenidos a todos y todas, decía, a este webinario en el que María Eugenia desde Brasil y yo aquí, Fran Rodríguez desde Madrid, hablaremos de actividades que podemos hacer con nuestros estudiantes más jóvenes, adolescentes. Muy bien, tenemos a Marcia, a Paula ya, pues si queréis podéis ya presentarse, decir de dónde son, pues ya podéis también encaminar el año que trabajáis en los colegios, en fin, y así os vamos conociendo a los poquitos para ya seguir con el chat. Ah, mira, tenemos gente desde Polonia, muy bien. Muy bien, importante porque en este webinario queremos que sea muy participativo y queremos que escuchéis, nos escuchéis a nosotros, pero también participéis vosotros. Importante, para participar en el chat que tenéis aquí, tenéis que enviar a todos los panelistas y participantes, ¿vale? Así todas las personas podrán escucharnos y ver todas las cosas que digamos, ¿vale? Muy bien. Mira, aquí tenemos a un amigo, a Alex, que nos hemos conocido en una formación en Pernambuco, en Recife, pues muy bien, muy encantado en verte ahora virtualmente, entonces. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien que tengamos usuarios y, bueno, espectadores de todas partes y muchos profes que quieran participar con nosotros. Me gustan mucho, María Eugenia, los dos cojines que tienes ahí en el sofá con la bandera de España y de Brasil. Pues muy bien. Esta es la cara de Dinumen ahora de Brasil, ¿no? Trabajar en español, pero conmigo aquí también intentar traer un poquito del conocimiento y la experiencia que tengo con las clases de español en Brasil. Y es esta nueva alianza entre Dinumen y Brasil. Estoy súper contenta de hacer parte del equipo del otro lado del charco, ¿no? Muy bien, sí. Además, te tenemos, te notamos muy cerca. Y cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, la podéis hacer durante el webinario o al final, ¿vale? Si os parece, podemos empezar, ¿no, María Eugenia? Sí, yo creo que sí, porque así ya vamos empezando un poquito y al final así nos sobra tiempo incluso para discutir entre todos, poder hablar un poquito más. Perfecto, vale. Pues comparto pantalla y vamos a ver nuestra presentación. ¿Sí? Vale, un momentito. Aquí, ahora sí. ¿Podéis verlo ahora? Todavía no, empezando casi. Vale. Ahora sí. Mira qué bonito salimos los dos aquí, ¿eh? Muy luminosos, ¿verdad? Claro. Muy bien iluminados. Bueno, pues el título de este webinario es Convierte tu clase en un espacio joven. Actividades para trabajar con adolescentes. ¿Vale? Creo que, bueno, muchos de vosotros seguramente trabajáis con adolescentes y, bueno, pues tiene unas particularidades que veremos que es importante tener en cuenta. Y queremos empezar con una pregunta, ¿vale? Que, bueno, que seguro que vosotros sabéis responderla, Eugenia también, y es ¿Qué características y necesidades tienen los adolescentes brasileños hoy en día? Si hay alguna persona que no es de Brasil o no ha trabajado en Brasil, puede imaginarse cuáles son estas características. Entonces, os animamos a que participéis en nuestro chat. Sí, y es muy importante porque, aunque no sean de Brasil, yo creo que un poco cuando hablamos sobre las características de los estudiantes brasileños, pues hablamos también de las características de los estudiantes en otras partes del mundo. Cuando salimos un poco de lo que es la enseñanza dentro de un centro de idiomas y nos vamos a los colegios, ¿no? Entonces, a ver, a ver a Alex, a ver quién se anima a contarnos alguna cosa de lo que se imaginan que son las necesidades que los estudiantes tienen en los días de hoy. Vale. Recordando que es muy importante abajo, al escribir en el chat, poner el O a todos los panelistas, ¿no? Sí, exacto. Vale. Mira. Cuéntame. Mientras por aquí están animándose los profesores en escribir alguna cosa, yo, como profesora de español que soy, pues, durante muchos años aquí trabajando en colegios en Brasil, pues, os puedo contar un poquito sobre lo que pasa, ¿no? Tenemos aquí en Brasil exactamente, mira, lo que pone Alex. Tenemos aquí en Brasil estos estudiantes que no están lejos de frontera y que tienen, sí, una experiencia con el español con más facilidad. Y como lo que pone Alex, ¿no? Es importante que ellos puedan reconocerse como latinoamericanos, que somos brasileños, pero que estamos en un país con frontera, con países hispanohablantes, en fin, y que efectivamente una de las cosas que los brasileños necesitan en el día de hoy es reconocerse dentro de este espacio geográfico latinoamericano. Sí, y ¿cómo es la enseñanza del español en Brasil? Creo que ha aumentado en los últimos tiempos, ¿verdad? Sí, la verdad, la verdad efectivamente es que en Brasil estamos teniendo, estamos en un momento un poco crítico, donde tenemos a una reforma de la parte de educación y que el documento este de la BNCC no pone explícitamente la enseñanza del español y algunos colegios, al mismo tiempo que algunos colegios están sacando el español, tenemos también a muchos colegios poniendo el español como un gran diferencial. Entonces, yo diría que hoy las características que estos adolescentes brasileños necesitan no es algo muy típico de Brasil apenas, es algo que es de todos los alumnos en esta edad, ¿no? Necesitan un espacio para salir de la rutina, necesitan de un espacio motivador, las clases son muy grandes, entonces aquí en Brasil tenemos la característica de grupos muy grandes en el colegio. Entonces, todos están ahí como 30, 40 alumnos, uno detrás del otro, y las clases son muy cortitas, son dos veces a la semana, 40, 50 minutos, entonces ahí tenemos que hacer nosotros como profesores algunas adaptaciones para que a este alumno les interese seguir con nosotros, ¿no? Claro, vale, pues muy bien. Y tu idea de tener en cuenta las especificidades que tiene esta edad viene muy bien con la siguiente pregunta, que es, ¿enseñar adolescentes es diferente a hacerlo con estudiantes de otras edades? No sé qué nos dicen nuestros compañeros del chat. A ver, a ver, que se animen. Hay que pensarlo, ¿eh? Hay que pensar exactamente en eso, ¿no? Que muchas veces pensamos en, yo lo voy a poner aquí de este lado, así veo grande a todos. Aquí Oscar nos dice que sí, que es muy diferente, ¿no? Que cuando preparamos clases para adultos, o preparamos clases para niños, y, bueno, en fin, es, no es tan, tenemos que pensar en una especificidad muy grande para los adolescentes. Efectivamente, como dice Oscar, no es la misma cosa, es muy diferente. Sí, sí, yo también lo creo, y creo que la edad es un factor principal a tener en cuenta cuando planificamos nuestras clases. Es muy diferente hacer una clase para una persona mayor, que para un niño, que para un adolescente o un adulto. Sí, como pone aquí Oscar, es perfecto. Muchas veces tenemos que adaptar materiales, esta es la cosa. No hay materiales específicos para adolescentes, y tenemos que aprovechar un material y hacer millones de adaptaciones. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Hoy nos vas a contar cómo, ¿no? Sí, hoy vamos a ver algunas técnicas y consejos. Y sobre todo es importante porque la adolescencia es una etapa crucial en la vida, que va desde la niñez a la edad adulta, con cambios que son muy importantes y muy radicales muchas veces. Y esta etapa está marcada por la pubertad y todos los cambios físicos que experimentan los adolescentes, que muchas veces pueden ser positivos, los pueden ver como algo positivo, pero otras veces para ellos puede ser un factor de timidez o inseguridad, etc. También tienen un desarrollo cognitivo que se caracteriza por un pensamiento más abstracto. Y esto para las clases de lenguas es muy positivo porque les permite razonar de distinta manera, tratar estrategias de aprendizaje, poder inducir conocimientos o reglas gramaticales, ser más conscientes de las estructuras de la lengua, poder opinar teniendo en cuenta los diferentes matices, ya no lo ven todo como blanco o negro. Entonces, bueno, esto es algo muy importante que podemos aprovechar en nuestras clases y fomentarlo también, hacer actividades en las que ellos tengan que razonar, tengan que deducir, tengan que dar su opinión. Y también otras consideraciones es que el papel del grupo de amigos cobra mucha importancia para ellos, ya no se sienten a lo mejor tan cómodos con adultos, sino más entre pares, que también podemos aprovecharlo haciendo que trabajen en equipos o en parejas. Y también se desarrolla una identidad personal y todos estos cambios pues hacen que muchas veces los estudiantes estén un poco inestables o no se concentren tanto en nuestras asignaturas o no estén tan motivados, estén faltos de autoestima. Entonces, bueno, pues es importante todo esto tenerlo en cuenta cuando planifiquemos y cuando llevemos a cabo nuestras actividades y nuestras lecciones. ¿Verdad? Sí, eso es súper verdad. Yo te digo que por muchos años trabajé con grupos de adolescentes y a veces venían conmigo desde pequeñitos hasta mayores, ¿no? Y veías que efectivamente la puberdad hacía muchos cambios y que el mismo niño que amaba ser participativo en la clase y que le gustaba, bueno, aquí en Brasil somos muy afectivos, y llegaba y te daba un abrazo, un beso, y eso, y hola profe, ¿cómo estás maestra? Bueno, ya llegan a los últimos años y que en realidad, aunque te quieran un horror, no, no te dicen nada y le pides la participación y muy, ¿no? Que no, por cuenta mucho de la presión de los amigos y cuando entendemos efectivamente que no quiere decir que el niño no le guste el español o que no le gustes tú, pues, en las clases, en fin, y le respetas con este espacio y este momento en el que vive de puberdad y todo esto, todo es más fácil. Y buscando estrategias diferentes de, a veces, montar grupos pequeños y hacer con que la exposición sea menor que a un grupo grande, esto facilita mucho y muchas veces ganamos a este alumno, otra vez, a nuestras clases que cuando le obligamos a, ahora tú aquí en la frente, ven a exponer tu opinión. Entonces, si entendemos que existe no solo la teoría, pero la práctica efectiva de estos cambios en estos alumnos, adolescentes, entendemos lo que se pone, ¿no? Porque ellos tienen interés y expectativas diferentes, como bien escrito está en el chat, y lo tenemos que respetar a la hora de arreglarnos y montarnos nuestras clases. Exacto. Muy bien. Y todo esto que hemos hablado viene muy al hilo de la siguiente parte de este webinario, que es, claro, en esta situación siempre nos preguntamos, pues, ¿qué temas y materiales pueden ser motivadores para nuestros alumnos adolescentes? ¿Cómo podemos hacer que una clase como la que veis en pantalla, que parece que están aburridos, se convierta en una clase más participativa, en la que estén más a gustos y quieran participar? Y vamos a ver alguna serie de características que, bueno, que me gustaría que en el chat comentásemos qué os parece, si estáis de acuerdo o qué pensáis. Una de ellas, creemos que es la aplicación práctica, ¿vale? Todo lo que trabajen en clase tiene que tener una aplicación a la vida real de nuestros estudiantes, que vean que no aprenden solo por aprender, sino que lo van a poder poner en práctica y que tiene una funcionalidad. Entonces, bueno, pues es motivador. Lo hacemos porque nos va a servir para algo. También tenemos que intentar tratar temas variados, que no siempre sean los mismos, y que también sean cercanos a la realidad del estudiante, que tengan que ver con sus gustos, con las cosas que hacen diariamente, etcétera. Es importante, ¿verdad?, que los alumnos participen en el proceso de aprendizaje, que nosotros somos el profesor, pero tenemos que negociar también con ellos qué tipos de actividades les gustan, con cuáles se sienten más cómodos, qué manera de evaluar prefieren, qué normas hay en la clase, porque al final, si ellos participan en ello, están de alguna manera obligados a cumplirlo, porque lo hemos negociado y han sido ellos parte de este proceso. Otro aspecto es que las pautas han de ser claras y las explicaciones sencillas. Podemos usar la tecnología, que es algo que les motiva porque ellos diariamente aprenden y utilizan en su tiempo libre la tecnología y una manera de engancharlos es utilizar esos elementos que a ellos les gustan para aprender idiomas. También actividades que no sean muy largas, para que no se desmotiven, para que no se agobien, etcétera. Actividades como de no más de 20 minutos, actividades con aprendizaje cooperativo, para que ellos sean capaces de negociar, de escuchar la palabra del otro, de llegar a acuerdos y aprender en compañía de los compañeros. También actividades dinámicas, como hemos comentado, para salir un poquito de la rutina también. Actividades en las que haya participación, los estudiantes suelen ser participativos, aunque como has comentado, Eugenia, a veces les cuesta exponerse delante de toda la clase, pero funcionan mucho las actividades competitivas en las que tienen que jugar para llegar a un objetivo o obtener un ganador. Es importante, asimismo, tener en cuenta el aprendizaje individualizado. Es decir, que tenemos estudiantes con características diferentes, con ritmos de aprendizaje distintos, algunos con necesidades especiales, y todo esto tenemos que intentar tenerlo en cuenta cuando planifiquemos y lleguemos a cabo nuestras clases para que todos estén integrados. También que sea un aprendizaje transversal, que no solo demos nuestra asignatura de español, sino que tengamos en cuenta el mundo, los valores, otras asignaturas, y que sea un aprendizaje multimodal porque los alumnos aprenden con texto, con vídeos, y es algo que en nuestras clases, pues, si lo llevamos, creo que estaremos ganando bastante la batalla a la desmotivación. No sé qué os parece o si quieres comentar algo más, Eugenia. Sí, quiero comentar algunas cositas y aprovechar algunos comentarios interesantísimos que han surgido por aquí en nuestro chat, pero, efectivamente, cuando hablas sobre esta aplicación práctica, cuando comentas sobre actividades no muy largas, uso de tecnología, hacer con que estos alumnos participen efectivamente del proceso de aprendizaje y también de las reglas rutinas de la clase, eso yo lo veo súper bien. Y, si nosotros llevamos ahora en consideración, por ejemplo, aquí en Brasil con este nuevo documento, la BNCC, una de las primicias que trabaja este documento es justamente la idea que el contenido que se enseñará en cualquier asignatura, tiene que ser con un objetivo práctico y real. O sea, todo lo que vaya a aprender lo tiene que aprender vinculado a su uso práctico. Y también habla mucho sobre la formación de este estudiante como un ciudadano autónomo y crítico. Entonces, cuando le hacemos participar, hacemos con que él también haga estas actividades cooperativas y donde él también trabaje de forma con los aprendizajes transversales. Entonces, hacemos que este alumno no solamente piense el español como una regla gramatical, pero que también piense en español cómo formarse como un ciudadano. Y eso yo lo veo súper bien porque lo podemos hacer en nuestras clases de español y muchas veces si pensamos en clases de matemáticas, ya no es tan fácil llegar a esto, ¿no? Pero nosotros podemos unir regla, léxico, gramática, competencias con también un aprendizaje transversal. Y aquí lo que se comenta en el chat, que efectivamente, ¿no, Delia? Los alumnos son muy cariñosos, pero si no traemos cosas interesantes y que sea de sus gustos, pues, mira, cariño, cariño, pero ellos no quieren participar, ¿no? Y es eso, hay que hacer, estar con temáticas que estén de acuerdo con sus intereses, ¿no? Y aquí lo que hablan mucho también es que la realidad de los alumnos en los días de hoy es la informática, la tecnología, y si no nos aprovechamos de este, de este gusto para engancharlos a nuestras clases, pues, a veces podemos perder una excelente oportunidad de tenerles más cerca, ¿no? Exacto. Pues, muy bien, pues, tomando, teniendo en cuenta estas características que hemos visto, las que han comentado en el chat, las que has comentado tú también, Eugenia, vamos a ver algunas actividades que podemos llevar a cabo con estudiantes y vamos a reflexionar sobre si se tienen en cuenta estas características en algunas que vamos a presentar. Vale. Porque tener en cuenta todo lo que hemos visto del aprendizaje de adolescentes, hacer que estén motivados o que se tengan en cuenta sus características especiales no es algo fácil, entonces es importante contar con materiales que sean flexibles, que sean adecuados para los estudiantes adolescentes que estén pensados para ellos y que sean llamativos, visuales, etc. Entonces, nosotros en Edinumen tenemos Espacio Joven 360, una colección para adolescentes y vamos a ver algunas actividades o algunos recursos que están presentes en este manual, ¿vale? Los tomaremos de uno de los manuales que tenemos para adolescentes. Que en este, bueno, tenemos ahí siempre un libro del estudiante disponible en e-book, libro de ejercicios. El libro del estudiante siempre tiene la misma estructura de comunicación, vocabulario, gramática, pronunciación, ortografía, sesión de cine, cultura y literatura. Y como hemos visto, esto de que algo esté siempre secuenciado de la misma manera da seguridad al estudiante. Aunque hagamos clases dinámicas, pero es bueno que ellos también sepan qué es lo que van a aprender. Y además de esto, siempre tienen recursos extra que, bueno, es interesante para ampliar, para estudiantes que quieren trabajar más o que necesitan trabajar más, les podemos dar recursos extra de manera que lo puedan hacer en una plataforma digital, por ejemplo. y una cosa muy interesante aprovechando el gancho aquí con uno de los comentarios que tenemos es que justamente a los estudiantes les encantan las actividades online y quieren todo el rato ir al laboratorio de informática. Bueno, y ni siempre o porque no está libre o porque no hace parte, porque tenemos otras cosas para hacer. Bueno, el hecho de tener estas actividades online a disposición de los alumnos les permite que ellos puedan hacer todo lo que deseen sin que tengamos que salir todo el tiempo al aula del laboratorio de informática que puedan experimentar porque ellos también tienen acceso a esos materiales. Exacto. Pues vamos a ver algunos ejemplos de actividades o materiales que encontramos en Espacio Joven 360, ¿vale? Una sería este que podéis ver aquí, no sé si podéis ver más o menos, pero bueno, os cuento que es un test en el que los estudiantes tienen que completar pensando en cuál es su estilo de aprendizaje, ¿vale? Hay muchas teorías de que tenemos diferentes estilos de aprendizaje, un aprendizaje más visual, un aprendizaje más auditivo, un aprendizaje más kinestésico, el aprendizaje visual necesitamos ver, auditivo aprendemos mucho escuchando, repitiendo palabras, kinestésico, escribiendo o tocando con el movimiento. No sé si los profes del chat tienen claro cuál es el estilo que predomina en ellos o en sus estudiantes. Sí, vamos a ver lo que nos ponen, pero yo tengo un comentario muy interesante. Otro día fui a un evento y uno de los congresistas comentó sobre exactamente los estilos diferentes de aprendizaje y que muchas veces el estilo del profesor termina por siendo el estilo más favorecido en las clases y que a veces nos olvidamos que los alumnos no tienen el mismo estilo de aprendizaje y que a unos no son tan sinestésicos. Yo, por ejemplo, soy súper sinestésica. Incluso los que me conocen saben que bailo Shakira en el medio de la clase sin ningún problema, pero ni todos estos alumnos son sinestésicos también. Entonces, a veces el profesor lleva su característica dentro de la clase y nos olvidamos que los alumnos a veces tienen diferentes necesidades. Exacto, por eso es importante también conocer qué estilos tenemos nosotros, como están apuntando en el chat, ¿verdad? Y conocer qué estilos o cómo se sienten más cómodos nuestros estudiantes porque esto permite que ellos participen en el proceso de aprendizaje y que nosotros llevemos a cabo un aprendizaje más individualizado. Entonces, pues podemos pedirles que hagan un test como este a principio de curso, pero siempre es importante que lo que salga del test, lo que nos cuenten los estudiantes, lo tengamos en cuenta luego en la clase, a lo largo del curso, ¿vale? Que, como comentabas, no hagamos siempre un estilo de actividades porque a lo mejor la mayoría de nuestros estudiantes prefieren otras. Entonces, es importante que ellos vean escuchados. Y con esta actividad, ¿algo que podemos hacer más? No sé si se os ocurre alguna idea que podamos ampliar partiendo de esta actividad. a ver lo que nos dicen aquí. Sí, aquí nos comentan que, y también es verdad, que por esta fase de la puberdad que están siempre con las hormonas y los movimientos y eso, muchas veces creemos que los alumnos son muy sinestésicos, ¿no? Que, claro, porque quieren moverse. A veces no es que ellos sean sinestésicos y sí que necesiten por cuenta de estar enclausurados en el espacio físico de la clase. Siempre cuando hay oportunidades de movimiento, de levantarse, salir y hacer cosas diferentes, les agrada mucho a los alumnos porque salen un poco de la rutina de estar sentados. a veces aquí tenemos lo que llamamos de mapeamiento o ensalamiento. Los alumnos tienen que sentarse siempre en el mismo pupitre y mirando siempre a la misma persona enfrente, atrás y al lado. Entonces, aprovechar las actividades para hacer otras cosas son muy buenas. Y eso de marcar para encontrar las características que tienes aquí, pues eso, tanto a los niños como a los mayores nos gusta muchísimo, ¿no? Hacer esos test de personalidad. Exacto. Y luego podemos aprovecharlo para hacer actividades como que ellos propongan actividades que podemos hacer relacionadas con cada estilo de aprendizaje y después el profesor las puede llevar a cabo o que entrevisten a sus hermanos o sus familiares o que en grupos pequeños hagan una investigación sobre estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples y hablen de famosos que tengan un estilo de aprendizaje o un tipo de inteligencia más desarrollado que otra, por ejemplo. Creo que esto puede ser motivador. Sí. Y una cosa más que yo añadiría en esta actividad cuando... que era algo muy parecido que yo hacía en mis prácticas es descubrir un poquito la característica de cada uno y yo tenía un tarro donde ellos ponían las actividades que más les gustaría tener durante el año. Entonces, ellos participaban de la construcción de la clase y sin poner... podían poner nombres o no, quedaba algo como un secreto y yo siempre todas las semanas sacaba un papelito y privilegiaba la sugerencia de la actividad. Pero muchas veces era muy fácil, ¿no? Porque ellos ponen ah, quiero canción, una música, una canción, vale. Pero yo entonces les decía ¿qué canción quieres? Y entonces este alumno que le gustaba este tipo de actividad era el responsable en buscar la letra, en decidir cuál era la actividad que tenía que sacar. Entonces, ellos participaban conmigo en separado la construcción de esta nueva actividad de acuerdo con sus características y sus gustos. Qué bueno, pues me lo apunto porque me ha gustado mucho esa actividad. Gracias. Y vamos a ver otra que a ver si creemos que es adecuada o no. Tiene que ver con temas que creemos que pueden ser adecuados. Uno es la ONG y el voluntariado. Que muchos adolescentes, muchos, realmente, yo también cuando he tenido estudiantes adolescentes me ha sorprendido lo implicados que están en temas como el feminismo, en contra del racismo, de la homofobia y la verdad que me ha alegrado mucho que las nuevas generaciones estén tan implicadas en estos temas. Entonces, yo creo que es algo que les agrada tratar. Y este es un ejemplo con un texto que habla de una ONG o distintos tipos de ONGs para trabajar el vocabulario, distintos aspectos como el medio ambiente, las mujeres y los niños, los inmigrantes, las personas con necesidades especiales y también hay testimonios de algunos voluntarios. Que algo que también es muy bueno trabajar con adolescentes es trabajar con referentes porque ellos están buscando su identidad entonces les tenemos que dar también referentes, personas en las que se puedan inspirar ellos en la construcción y llegar a la vida adulta. Y aquí es un ejemplo de buenos referentes. Sí, ¿sabes que esto está muy bien? Fran, te cuento por qué. Yo estoy aquí buscando un paralelo exactamente como dice en la BNCC, pero está fantástico porque la BNCC comenta sobre una de las competencias, la novena y la décima de las competencias generales es justamente el hecho de que este alumno tiene que crearse y entender por medio de la empatía y también formarse como un ciudadano para el mundo consciente en relación al próximo y al medio ambiente y a la sociedad en la que vive. Cuando tenemos la oportunidad de incluir actividades como estas donde trabajamos un paso a más con la enseñanza del español, ayudamos a transformar a estos estudiantes. Muchas veces cuando terminan una, y esto te lo digo por experiencia, cuando terminan una actividad como esta, como yo ya he trabajado este material por muchos años, el antiguo, pero en fin, actividades como estas, el alumno termina este año con ganas de hacer algo diferente y muchos participan de una manera y crean proyectos donde ellos se ven involucrados y liderando acciones sociales y esto está ahora, ya hace algún tiempo en Estados Unidos, los temas transdisciplinares, ¿no? La formación con una transformación a la sociedad y ya veo que estos manuales ya hace algún tiempo ya trabajan con esta perspectiva de formar y no apenas enseñar una lengua. Esto está muy bien. Sí, y tiene que ver con características que hablábamos de temas variados y cercanos a su realidad, a lo que les interesa. Explicaciones sencillas y aprendizaje transversal de tratar diferentes temas como comentabas para hacer ciudadanos críticos y conscientes del mundo que les rodea. Este tipo de actividades como comentabas con otros ejemplos podemos ampliarlas con que hagan presentaciones sobre una ONG o que ellos imaginen una asociación que pueden crear o que hablen de problemas concretos en su contexto que podrían solucionarse o trabajarse por medio de asociaciones o ponerse en contacto con asociaciones y bueno, al hacer la presentación tendríamos esta aplicación práctica, el aprendizaje cooperativo, la participación y la competitividad también que son motivadores y temas que van más allá del aula como comentabas. También hablábamos de recursos audiovisuales que son muy importantes pero muchas veces cuando queremos llevar vídeos por ejemplo a nuestras clases tenemos algunas dificultades. No sé, nuestros compañeros del chat o a ti Eugenia no sé si tienes algunas dificultades cuando quieres... Vamos a ver lo que nos dicen los compañeros del chat porque efectivamente si paramos para pensar un poquito en el tiempo que nos toma que nos lleva escoger un vídeo adecuado de estás ahí ya dos minutos tres minutos y dices este es un vídeo perfecto y al final ves que ya no es condiciente que ya no es es impropio para la edad que no está de acuerdo con los propósitos del colegio vale empiezas otra vez a buscar materiales a veces encontramos materiales muy interesantes que son importantísimos claro traer recursos audiovisuales reales ahí tenemos ahí materiales que se saquen de la vida real claro esto es importantísimo pero para fines académicos y muchas veces para colegios tenemos esta dificultad de encontrar algo muy bueno direccionado a la edad correcta y a veces tenemos problema si mira aquí nos dicen que sí que hay problemas en encontrar vídeos adecuados y muchas veces el vídeo es muy bueno pero no tiene nada que ver con la clase así que como estas búsquedas a mí me ha pasado de tengo el tema de los compañeros de piso y estoy buscando en youtube vídeos sobre compañeros de piso pero ninguno me vale y no encuentro por ninguna parte entonces bueno claro y cuando ves a veces son vídeos muy largos y es verdad lo que dice Delia tenemos que pensar en la rutina de 50 minutos de clase y que este vídeo corto sea visto y trabajado en esta misma clase entonces es dificilimo así que a ver si nos puedes ayudar sí o sobre todo también que se adapten al nivel del estudiante que muchos son muy difíciles o no tienen subtítulos etcétera pues sí vamos a ver algunos ejemplos de vídeos que encontramos en Espacio Joven y que nos ayudan a suplir estas dificultades o retos que tenemos en este material tenemos una sesión de cine siempre que en los niveles más altos son películas reales fragmentos de películas reales también tenemos videogramas para aprender gramática o bueno vídeos muy divertidos donde se usa la gramática y hay pequeñas explicaciones también tenemos aventuras gráficas donde es como una especie de juego donde el estudiante puede ir participando en algunas actividades y uno de los vídeos que te gustan a ti mucho Genia ¿verdad? La Casa del Español ¿no? Sí a mí me gusta muchísimo este tema te estaba comentando porque lo que más me gusta en la Casa del Español es que son vídeos cortos están pensados y direccionados al tema que es una de las cosas que se pone que es muy difícil encontrar un vídeo exactamente para este tema pero que no son vídeos forzados tú notas ¿por qué? porque son vídeos que ocurren en la calle o sea hay todo un cuidado de guión de preparación para direccionarlos a la temática pero los entrevistados y las personas se presentan como personas reales que son con sus variantes lingüísticas con sus acentos diferentes con su multiletramiento diferente o sea ellos se presentan como esto que estaba contando que es una palabra que está muy aquí de moda este tema de las diferentes formas de escribir y de presentar la la forma escrita y la comunicación y cuando vemos en la casa de papel podemos ver que son personas normales reales y que hablan con sus características sociales incluso y podemos aprovecharlo sin tener que estar perdiendo mucho tiempo buscando algo efectivamente para aquel punto gramatical o aquella temática específica si los estudiantes levantaron la mano han comentado si aquí lo que están comentando que si que a veces la mayoría el problema es que hay mucho ruido o la acústica del aula es un problema entonces hay que encontrar vídeos con una calidad buena comentan también un poquito sobre el tiempo que exige al profesor buscar un material adecuado y que si vamos a ver un poquito la realidad del profesor en brasil muchas veces está los tres turnos trabajando y llega el fin de semana es el único momento que tiene para preparar todo y bueno y hay familia y también tenemos que tener vida entonces si encontramos a un manual o algún material que ya nos ofrezca todo esto filtrado de una buena manera no quiere decir que no vayamos a hacer uso de cualquier otra cosa esta claro es decir apenas que vamos a tener tiempo y energía suficiente para buscar si una u otra cosa extra aquí por ejemplo alex pone algo muy interesante que a veces él busca materiales con subtitulares que no hay pero que una vez si lo hizo y tuvo que transcribirlo todo él pero que valió la pena y eso es muy bueno lo tienes para siempre lo tienes para siempre pero si esto esto es posible si tienes a alguien que te dé el respaldo de que te traiga lo extra más gordo ya listo si eso es una maravilla tenerlo y además como comentabas pues materiales que si tenemos el tema de la casa podemos ampliarlo con una persona que hace una entrevista a otras personas en Madrid preguntando cómo es su casa y les aparezca como la bandera de dónde es esa persona entonces tenemos diferentes acentos y eso es muy muy positivo mira y trae también los subtitulares para el profesor que le gusten los subtitulares pues vamos a ver unos ejemplos de actividades que podemos hacer con materiales como vídeos por ejemplo bueno una que hemos visto antes con el tema de la ONG pues es un vídeo con preguntas de comprensión que es bueno relacionado con el tema y viene incluido en este material entonces bueno pues tenemos la facilidad esta de tratamos el tema de las ONG y a lo mejor buscar un vídeo sobre una ONG es muy difícil aquí lo tenemos y hace tenemos en cuenta el aprendizaje multimodal el uso de la tecnología la participación con las preguntas etcétera también bueno como hemos comentado tenemos que tener en cuenta el aprendizaje de nuestros estudiantes que no todos aprendemos de la misma manera hay estudiantes que les gustan mucho las reglas gramaticales y son de escribirlas pero otros a lo mejor prefieren ver en contexto la gramática o no son tan rápidos y necesitan después en casa estudiar por ellos mismos entonces es bueno que enseñemos por ejemplo la gramática de una manera que puede ser con una explicación al uso o a través de un texto y de manera inductiva pero después también les podemos dar recursos como vídeos donde vean cómo se practican esos contenidos como aquí los verbos reflexivos o explicaciones para que ellos puedan trabajar después repasar o trabajar antes y después practicar mucho tiempo en clase con metodologías como el flip classroom o clase invertida ¿verdad? sí ellos participan en el proceso tenemos el aprendizaje individualizado o usamos la tecnología eso y hay una cosa que quiero comentar sobre los videogramas mientras uno me gusta mucho por todas las características que tiene ¿no? hasta el español me encanta pero es que los videogramas para profesores es una realidad yo yo he notado muchísimo que cuando los alumnos empiezan a usar este recurso la vida del profesor es otra ¿por qué? primero porque podemos usar los videogramas como las clases invertidas ¿no? el flip classroom lo puedes meter este material para que el alumno ya venga a nuestras clases con el contenido casi listo y entonces nos entra pues nosotros apenas tenemos que hacer un comentario u otro y ya podemos seguir a otro tipo de trabajo más como la idea de profundizar contando que tenemos 50 minutos de clase dos veces a la semana con millones de cosas para cumplir el hecho de poder contar con un apoyo donde el alumno en casa ya traiga el contenido pre-estudiado nos facilita mucho la vida bueno esto por un lado por otro lado a mí me encantan los videogramas porque si consideramos que muchos alumnos no les gusten los como se dice llamar la atención profe no comprendí siempre preguntas ¿qué tal? ¿alguna duda? y todos muy bien pero a la hora de hacer la actividad no entonces ¿qué es lo que pasa? el alumno en casa tiene la posibilidad sí de seguir usando este videograma como una extensión de la explicación del profesor exacto las actividades ya son fácilmente solucionadas sin venir con tantos errores porque tienen apoyo claro o actividades que pueden hacer extra sobre todo esos adolescentes que muchas veces se sienten más cohibidos o tienen esto que se llama de la audiencia imaginaria del adolescente que cree que todos están pendientes de él etcétera eso otros ejemplos también es trabajar con actividad con vídeos reales con películas en las que se transmite también la cultura que siempre tenemos que intentar hacer actividades antes durante y después que el estudiante no únicamente vea un vídeo sino que esto sirva para algo que después hagamos un debate o veamos aspectos relacionados en este ejemplo por ejemplo es la película azul oscuro casi negro que habla del tema del trabajo de no estudiar y no encontrar un trabajo para lo que has estudiado pues puede dar lugar a mucho debate a tratar temas como la creación de currículum los trabajos etcétera o tratar temas como la comprensión audiovisual también es bueno que en clase ellos aprendan qué quieren decir los diferentes planos o la iluminación para entender qué nos dicen las películas más allá de lo que escuchamos o también lo que vemos claro y este por ejemplo está todo lo que acabas de describir entra mucho en las habilidades específicas del noveno año aquí en Brasil que pide exactamente eso comprender los diferentes estilos textuales y ahí entramos otra vez con el multiletramiento en fin es entender esos diferentes estilos textuales y cuando vemos a una película la elección del color de la posición la luz el movimiento el diálogo el sonido la canción hay mucho más por detrás que apenas el diálogo guión hola qué tal muy bien entonces es fantástico y esto encaja muy bien en los descriptivos de las habilidades específicas aquí por Brasil eso es muy interesante de películas donde por ejemplo el plano es desde arriba es para por ejemplo ver al personaje como algo más pequeño o menos poderoso pero si es desde abajo es para darle más poder por ejemplo claro y también tenemos actividades digitales que muchas veces tenemos que crear un cajut o crear un cuestionario porque queremos mandarlo por internet pero también esto nos genera muchas veces dificultades de pues por ejemplo tenemos que tener muchas cuentas en diferentes aplicaciones para hacer esto y luego no recordamos la contraseña o de una clase a otra ya no sabemos dónde está entonces aquí un recurso que creo que es positivo es tener una plataforma donde se puedan agrupar todas estas actividades y nos dé algunas que ya estén creadas ¿vale? que bueno este libro este manual que tenemos tiene la plataforma de la LTEK que si os parece podemos ver un poquito qué actividades nos ofrece y sobre todo algo muy interesante qué actividades puede hacer el profesor para motivar al alumno o para que aprenda de manera más efectiva ¿vale? y mientras vas abriendo es interesante también comentar Fran porque aquí tenemos a algunos profesores que hacen uso de otros manuales de Dinumen que lo que vamos a ver hoy por LTEK la dinámica de la LTEK están para todos los manuales de Dinumen claro que cada manual tiene sus materiales específicos diseñados para para ellos bueno entonces vamos a ver hoy del espacio joven pero la dinámica de LTEK sirve para los demás manuales también sí la LTEK es una plataforma que bueno es bastante intuitiva porque pues tiene por un lado mensajes que se pueden mandar a los estudiantes notificaciones tiene un calendario donde se puede agregar el día del examen por ejemplo mis cursos donde aparecen todos los materiales que tenemos disponibles y usamos diversos manuales o tenemos mis clases donde el profesor puede crear una clase con un material que esté usando y con todos los estudiantes que tenga puede matricularlos en esa clase ¿vale? aquí tengo yo ejemplos de algunas y vamos a ver una un ejemplo de espacio joven y qué actividades nos puede ofrecer ¿vale? vale muy bien no y está muy bien porque nos está diciendo ¡ay qué bien! he intentado crear actividades y esto pues ahora es el momento de saber exactamente cómo hacerlo sí pues por ejemplo aquí hay actividades además está muy bien porque tenemos la unidad y distintas actividades de por ejemplo nos presentamos esto es para un nivel a uno entonces podemos ver aquí para practicar que como has comentado lo pueden hacer antes o lo pueden hacer una vez han visto la explicación en clase para repasar como material extra pues aquí tienen un diálogo y tienen que contestar verdadero y falso enviar y hacer otro tipo de actividades o aquí de información personal bueno estas son muy sencillitas porque son para un nivel a uno claro y una cosa muy perdón no dime no una cosa muy interesante aprovechando una de las cosas comentadas en el chat es que el uso de la biblioteca no está restrito a un laboratorio de informática cada alumno tendrá su contraseña el login para entrar y eso pero lo podemos hacer de cualquier lugar hay escuelas que trabajan con Chromebooks en las clases hay escuelas que tienen la tableta en tablet hay escuelas que permiten el uso del móvil entonces es importante dejar muy claro que todo lo que estamos presentando hoy se puede hacer oficialmente en un laboratorio de informática pero si el profesor en su actividad en su rutina tiene otros medios de dispositivos lo puede hacer pues desde el móvil el ordenador lo abren y lo hacen allí mismo en la clase sin tener que desplazarse a un espacio físico exclusivo exacto luego también son motivadores porque ellos están acostumbrados a aprender de esta manera y sobre todo porque tienen un feedback inmediato ellos exactamente cuando terminan les dice si es correcto o falso entonces no tienen que esperar inténtalo otra vez no tienen que esperar a nuestra corrección por ejemplo ¿vale? y lo bueno es que por ejemplo el profesor cuando crea la clase él puede decir cuántas veces quiere que lo intenten se hacen como dos o tres veces y el alumno ya en el momento ya tiene la respuesta y eso es bueno porque a veces el profesor no tiene tiempo a la corrección entonces tener materiales que tenga la autocorrección nos ayuda y nos facilita la vida podemos poner las fechas que queremos que tengan si queremos que lo vean o no también tenemos ejemplos de actividades colaborativas que pueden hacer como de crear foros o Spanish Blogger con una actividad con misiones que ellos pueden ir haciendo y lo que me gusta mucho del Spanish Blogger es que trabajamos la gamificación el alumno es como un juego y a cada momento va termina la misión gana premios gana puntos y al final de cumplir el libro terminó infinitas misiones y va creciendo dentro de su espacio está muy bien exacto luego también tenemos pues los audios los vídeos que hemos comentado antes los pueden ver y algo muy interesante es que el profesor puede crear actividades con diferentes herramientas esto es algo que a mí me gusta porque yo soy muy creativo y me gusta mucho hacer actividades nuevas entonces bueno aquí podemos ver en añadir actividad a recurso podemos añadir ejercicios con actividades de verdadero y falso de respuesta múltiple por ejemplo también podemos añadir una wiki donde ellos pueden crear un documento entre toda la clase de manera colaborativa podemos añadir archivos como un documento en pdf que pueden ver o enlaces a youtube o otras páginas y es muy interesante eso está está muy bien porque muchas escuelas trabajan con el aquí en brasil con el google for education yo incluso trabajé mucho también ya con eso y tienes limitaciones de lo que puedes poner de tienes que ya bajarlo todo en internet después y esto y con la lteca pues es mucho más fácil porque no tienes estas limitaciones que otras plataformas te ofrecen sí y podemos crear actividades como esta que es un cuestionario a ver lo tenía por aquí mira por ejemplo esta es una actividad que a mí me gusta mucho que la hice con unos estudiantes y a ellos les encantó y a mí también y bueno la idea está tomada del blog de J. Ramón L que os recomiendo porque tiene muchas actividades muy interesantes y una es esta donde le daba a los estudiantes imágenes tomadas desde muy cerca ¿vale? como si fuera un microscopio y esta les preguntaba ¿qué es esto? entonces les enseñaba esta imagen y el estudiante aquí tiene que responder no sé ¿qué creéis que es esto? a ver mira pues yo que sé parece un regaliz creo que es que aquí en Brasil es hora de la comida tengo hambre ¿es un regaliz? no esto sería un cepillo de dientes por ejemplo ah pues no esto solo después aunque mi marido sea dentista después esto déjamelo después o esta que me la mandó una estudiante que es brócoli desde muy cerca entonces bueno pues para practicar la comida el estudiante le pone su respuesta y le dice si es correcto o no mira más gente ha creído que era un regaliz ¿eh? ¿y esto qué pensáis que es? mira esto es un cepillo de dientes con gente con poco dientes no esto sería las anillas de una libreta ¡ah sí! entonces bueno es un juego que los estudiantes se involucran mucho yo les enseñé algunas y ellos me mandaron otras entonces pues para empezar la clase por ejemplo está muy bien y les motiva mucho porque también son imágenes que ellos han traído y quieren ver cómo se llevan a cabo entonces mira más o menos como lo que hacía yo ellos participaban de la construcción de tu clase eso está súper bien eso es genial otra cosa que podemos hacer es incluir imágenes por ejemplo divertidas como esta y que ellos la describan entonces aquí pueden escribir lo que quieran y pueden enviárnoslo o también pueden grabar una nota de voz y adjuntarla por ejemplo entonces para el profesor está muy bien porque tiene todas las cosas que ha hecho el alumno o todos sus alumnos en la misma plataforma y puede corregirlas muy rápidamente y para ellos pues también lo hacen de manera rápida y practicamos un poco cómo escribir también en estas en estos medios claro y está súper esto yo con un hambre me pones aquí paella y esto pero esto está muy bien porque justamente lo que tenemos que entender es que muchas veces dejamos la escrita la práctica escrita apenas para un lapicero y un papel donde nos olvidamos muchas veces que el alumno no escribe apenas en esto lo que sí es que muchas veces este es el movimiento de escritura del escribir que practican nuestros alumnos y tenemos que valorarlo también porque es donde ellos se sienten a gusto bueno y esta es una actividad lindísima la paella pobre sí sí y como muy bien comentabas algo que tenemos que tener muy en cuenta que cada vez los documentos como el marco el documento de la BNCC tienen más en cuenta es trabajar en clase la interacción escrita porque cada vez los estudiantes usan más Twitter o Facebook o Whatsapp para escribir y lo hacen en español y podemos hacer con actividades como esta que os voy a enseñar ahora que también creo que está muy bien que les gusta mucho es se hace con la herramienta Wiki entonces aquí podemos decir al estudiante que continúe la historia siguiendo la frase anterior escrita por sus compañeros el estudiante llega aquí y ve una frase que ha empezado el profesor por ejemplo cuando tenga tiempo iré a París y llega María y dice cuando vaya a París subiré a la Torre Eiffel y luego Isabela cuando suba a la Torre Eiffel haré una foto así los estudiantes tienen que editar el documento y tienen que ir cambiando y continuando esta historia que es muy divertida y están practicando el subjuntivo que es bueno algo que suele costar bastante y también es muy bueno esta herramienta porque podemos el profesor en historia puede ver todos los cambios que se ha venido haciendo y quien los los ha hecho entonces bueno creemos mira aquí se ve que otra persona no sé si alguien quiere participar cuando suba a la Torre Eiffel haré una foto cuando y cuando la haga una foto la subo a mi Facebook muy bien la subiré a Facebook vale y sabes lo que estaba una cosa muy importante yo ahora tengo aquí las competencias generales de la BNCC pensando un poquito aquí por Brasil ya que tengo las almadas por allí la competencia número 6 general de la BNCC habla sobre la cultura digital que es justamente utilizar tecnologías digitales de comunicación e información de forma crítica significativa reflexiva y ética para diseminar informaciones entonces nada más lo que estamos haciendo es exactamente eso poniendo en práctica todas las habilidades y también la cultura digital y aquí se pueden hacer actividades como crear proyectos crear temas entre todos y bueno y también para terminar pues cuestionarios que por ejemplo de serie star Enrique Iglesias es o está y podemos añadir imágenes o vídeos que bueno pues es interesante también vale y bueno pues esto serían algunas de las actividades que podemos crear pero bueno se pueden crear muchas muchas más así que os animamos a que participéis y dejéis volar vuestra vuestra imaginación y por nuestra parte no sé si hay alguna pregunta pues mira a ver si hay algunas preguntas aquí lo que me comentan es que hay algunos profesores que hacen uso de los materiales nuestros y quieren saber cómo obtener el acceso a ILTECA yo os mando yo creo que nos pueden escribir por email ¿no Frank? Sí y buscamos ahí caso a caso para ayudar porque la verdad es que la ILTECA viene para ayudarnos muchísimo como profesores y viene también para crear un ambiente nuevo a estos alumnos que hacen uso están aprendiendo el español y necesitan de diferentes actividades muy bien puesto por una profe durante el chat fue justamente también que muchos de los manuales son desactualizados no traen muchas diferencias muchas cosas diferentes en fin y que este por ejemplo es un material nuevo la colección terminó el año pasado ¿no? sacamos toda la colección el año pasado y tenemos a otros manuales también nuevos que traen este nuevo concepto de salir de la hoja del papel y llevarlo a un mundo digital también no es que no se vaya a usar el papel pero también como complemento sí y bueno pues si tienen alguna duda pueden escribirnos a edinumen arroba edinumen punto es o a formación sí o formación arroba edinumen punto es también bien y una cosa muy interesante ya tenemos aquí un nuevo una sugerencia para el nuevo el próximo webinario Fran mira aquí nos dicen que podemos hacer un curso quizá un webinario enseñando cómo crear actividades dentro de la letra yo lo veo esto súper bien yo me apunto muy bien muy bien nos vemos en el próximo y bueno recordamos que os mandaremos un mail con más detalles buena información una muestra gratuita de espacio joven para que podáis consultarla y ver todos estos recursos y bueno que si hacéis actividades de estas creativas en el ETECA pues que después nos las enseñéis y veamos a ver qué tal qué tal ha ido muy bien pues muchas gracias Eugenia muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en la próxima eso es bueno ya tenéis ahí aquí tenemos la formación arroba edinumen.es pero han puesto ahí es formación sin la tilde el email es sin la tilde por favor si no rebota todo pero está muy bien aprovechen este email y pueden escribir tenemos a Delia que comentó sobre un uso de que usa Prisma y que le gustaría tener acceso a vídeos porque tenemos la biblioteca ¿no Frank? que es la biblioteca son vídeos diversos preparadísimos para ayudarnos a nuestra clase en fin muchas gracias a la participación de todos estoy segura que ha sido súper provechoso Frank muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento con todos y salimos de aquí seguro mejores y con muchas ideas muy bien pues de eso se trataba muchas gracias Eugenia y a todos los participantes y nos vemos en España o en Brasil quien sabe bueno está bien un beso a todos adiós un beso a todos un beso a todos un beso a todos